Y ahora si, para bailar y gozar, los Bukis, Germán Otávez, Buena Guillermo Borja, de Cungío, Maratón de Beldocio, Marqués, Gonzalito Negua, de Guija, Sabor, Quisiera saber, Samaritana, si los besos que me dan son de cariño, Quisiera saber, Samaritana, si los besos que me dan son de cariño, Porque veo que en tus ojos hay engaño, porque veo que en tus ojos hay mentira, Si juegas con mi cariño, dímelo por favor, si juegas con mi cariño, dímelo por favor, Quisiera saber, si juegas con mi cariño, dímelo por favor, si juegas con mi cariño, dímelo por favor, Para el doctor Nicolás Bazán, por Guari, antes Quisiera saber, Samaritana Si los besos que me das son de cariño Quisiera saber, Samaritana Si los besos que me das son de cariño Porque veo que en tus ojos hay daño Porque veo que en tus ojos hay mentira Si juegas con mi cariño, dímelo por favor Si juegas con mi cariño, dime la verdad Si juegas con mi cariño, dímelo por favor Si juegas con mi cariño, dime la verdad Si juegas con mi cariño, dímelo por favor Si juegas con mi cariño, dímelo por favor Si juegas con mi cariño, dímelo por favor Si juegas con mi cariño, dime la verdad Si juegas con mi cariño, dímelo por favor Si juegas con mi cariño, dime la verdad Si juegas con mi cariño, dímelo por favor